¡Eh! ¡Eh! La paz te rodea tu cabeza y no te deja libre ¡Sexo! ¡Religio! ¡Sifria, mi hijo de puta y maricón! La paz te rodea tu cabeza y no te deja libre La paz te rodea tu cabeza y no te deja libre ¡Alan García, asesino y ladrón! ¡Responde por Gallara y destrozó un mierda! La paz te rodea tu cabeza y no te deja libre La paz te rodea tu cabeza y no te deja libre ¡Fukimori, penocida, hijo de perra! ¡Púdrele en la cárcel, chido, concha de tu madre! La paz te rodea tu cabeza y no te deja libre La paz te rodea tu cabeza y no te deja libre ¡Aplausos!